Tema del video. Diabetes mellitug lo que influye en su desarrollo, lo que hay que saber, punto 2. ¿Cómo saber si el páncreas produce insulina? Por eso, la prueba de Péptido C puede mostrar cuánta insulina está produciendo su cuerpo. Esta prueba puede ser una buena manera de medir los niveles de insulina porque el Péptido C tiende a permanecer en el cuerpo más tiempo que la insulina. ¿Qué pasa cuando la insulina poscarga está alta? El exceso de insulina en el torrente sanguíneo puede causar hipoglucemia. Pero la resistencia a la insulina tiende a empeorar con el tiempo agita que finalmente disminuye la capacidad del cuerpo para producir insulina. A medida que los niveles de insulina bajan, los niveles de azúcar suben. ¿Qué pasa cuando se tiene la insulina alta? El término hiperinsulinemia significa que la cantidad de insulina en la sangre es mayor que la que se considera normal. En sí misma, no es diabetes. Sin embargo, la hiperinsulinemia a menudo se asocia con la diabetes de tipo 2. ¿Cuál es el promedio normal de la insulina? La insulina natural, es decir la insulina liberada de su páncreas, mantiene el azúcar en sangre en un rango muy estrecho. Durante la noche y entre comidas, los niveles normales, no diabéticos oscilan entre 60, 100 mg barra DL y 140 mg barra DL o menos después de las comidas y aperitivos. ¿Qué es el insulinismo? El hiperinsulinismo congénito es una enfermedad en la que hay niveles anormalmente altos de insulina, que es una hormona producida por las células beta del páncreas, que ayuda a controlar los niveles de azúcar en la sangre. ¿Qué significa tener la insulina 120 minutos alta? Si los valores de la curva son mayores que 200 a los 120 minutos, se considera que existe diabetes. ¿Qué produce la hiperinsulinemia fetal en su desarrollo y crecimiento? El hiperinsulinismo fetal suprime los niveles plagmáticos de ácido graso libres y barra o disminuye la producción de glucosa hepática. Otro de los factores relacionados con hipoglicemia neonatal es el defecto en los mecanismos contrarregulatorios dados por las catecoláminas y el glucagón, 8, 29. ¿Qué órganos afecta la diabetes gestacional? Aproximadamente 2 tercios del azúcar de la madre van a parar al bebé. Si la madre tiene niveles de azúcar elevados, esa dosis extra de glucosa puede sobrecargar el páncreas del niño y producir más insulina. Égito afectará al desarrollo del bebé que puede crecer más de lo normal y tener un tamaño superior a la media. ¿Qué es bueno para la diabetes en el embarazo? Dieta para la diabetes gestacional. Muchas frutas y verduras enteras. Cantidad moderada de proteínas magras y grasas saludables. Cantidad moderada de granos enteros, como pan, cereales, pasta y arroz, verduras con almidón, como el maíz y las arvejas. ¿Qué comer para bajar la glucosa en el embarazo? 8 superalimentos para la diabetes gestacional. Cítricos. Mandarinas, pomelo, naranjas, kiwi. Hortalizas y verduras de hoja verde. Espinacas, acelgas, crucíferas, apio, canónigos, diversas variedades de lechugas, zanahorias. Cereales integrales. Arroz integral, avena, pasta de trigo entero. Frutos rojos. Cerezas, fresas y frambuesas. ¿Qué pasa cuando hay mucho líquido amniótico? El exceso de líquido amniótico puede provocar que su útero se agrande demasiado. Esto puede llevar a un trabajo de parto prematuro. O tal vez la bolsa amniótica se rompa con demasiada anticipación. ¿Cómo se trata el polidramios? Tratamiento. 1. Drenaje del exceso de líquido amniótico. El proveedor de atención médica puede utilizar la amniocentesis para drenar el exceso de líquido amniótico del útero. 2. Medicamentos. ¿Qué pasa cuando hay exceso de líquido amniótico? La mayoría de los casos de polidramios son leves y se deben a una acumulación gradual de líquido amniótico durante la segunda mitad del embarazo. El polidramio grave puede causar dificultad para respirar, trabajo de parto prematuro y otros signos y síntomas. 8 diciembre 2020 ¿Qué es la diabetes pregestacional y gestacional? Diabetes pregestacional. Es aquella diabetes conocida previamente a la gestación actual. Puede ser diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 o intolerancia hidrocarbonada. Diabetes gestacional. Es aquella que se diagnostica por primera vez en la gestación actual, con independencia de su evolución postparto. ¿Qué pasa con la diabetes en el embarazo? La diabetes gestacional es un tipo de diabetes que aparece por primera vez durante el embarazo en mujeres embarazadas que nunca antes padecieron esta enfermedad. En algunas mujeres, la diabetes gestacional puede afectarles en más de un embarazo. La diabetes gestacional por lo general aparece a la mitad del embarazo. ¿Cuál es el nivel de glucosa normal en una mujer embarazada? Resultados normales. La mayoría de las veces, un resultado normal de la prueba de glucemia es un nivel de azúcar en la sangre que es igual o inferior a 140 mg barra DL, 7, 8 mol barra L, una hora después de beber la solución de glucosa. Un resultado normal significa que usted no tiene diabetes gestacional. ¿Cómo bajar el nivel de insulina en sangre? 15 formas fáciles para reducir naturalmente los niveles de azúcar en la sangre. 1. Haz ejercicio regularmente. 2. Controla tu ingesta de carbohidratos. 3. Incrementa tu ingesta de fibra. 4. Bebe agua y permanece hidratado. 5. Implementa el control de las porciones. 6. Elige alimentos con un índice glucémico bajo. 7. Controla los niveles de estrés. ¿Cómo se mide la resistencia a la insulina? La resistencia a la insulina, RI, es una condición metabólica central en la etiopatogenia del SM y su diagnóstico puede efectuarse con mediciones de insulinemia y glicemia en ayuno o con la prueba de tolerancia oral a la glucosa con curva de insulinemia. ¿Cómo saber si tengo resistencia a la insulina? Examen. ¿Cómo diagnostican los médicos la resistencia a la insulina y la prediabetes? 1. Prueba de A1C, 5, 7 a 6, 4%. 2. Prueba de medición de la glucosa plasmática en ayunas, 100 a 125 mg barra DL, miligramos por decilitro. 3. Prueba oral de tolerancia a la glucosa, 140 a 199 mg barra DL. ¿Qué pasa cuando se eleva la insulina? Cada vez que se ingieren alimentos, el nivel de glucosa en la sangre aumenta. Por eso, el páncreas secreta una hormona llamada insulina, que ayuda a sacar la glucosa de la sangre, depositarla en las células y así obtener energía para nuestro cuerpo. ¿Qué pasa cuando el azúcar sube y baja? Las causas más comunes de la baja de glucosa en sangre o hipoglucemia en las personas con diabetes son saltarse comidas, demorarte para comer, tomar la insulina o el medicamento para la diabetes en el momento equivocado. ¿Qué pasa si se te baja el azúcar? Cuando la concentración de azúcar en sangre baja demasiado, el cuerpo libera una hormona llamada adrenalina, o epinefrina, que ayuda a obtener rápidamente la glucosa almacenada y a llevarla al torrente sanguíneo. Esto puede hacer que la persona esté pálida, esté sudorosa. ¿Qué pasa si una persona tiene 400 de azúcar? Si su nivel de glucosa se encuentra entre 350 a 400 mg barra DL, deberá llamar a su médico de confianza o cabecera. Si su nivel de glucosa en sangre se encuentran por encima de 500 mg barra DL, deberá llamar a su médico de confianza o cabecera y tendrá que acudir a urgencias. ¿Qué puede pasar con un susto? Un gran susto, excitación extrema o un enorme disgusto desencadenan la liberación de muchas sustancias de estrés a la sangre. Esto se ha visto que podría relacionarse con lo que se denomina miocardiopatía de estrés. ¿Cómo calmarse después de un susto? Habla de lo sucedido. Pide ayuda a las personas que se preocupan por ti y están dispuestas a escuchar tus inquietudes. Recibir apoyo y atención puede reconfortarte y tranquilizarte. En ocasiones, hablar con otras personas que han pasado por la misma experiencia te ayuda a no sentirte tan diferente o solo. ¿Qué pasa con el cuerpo después de un susto? En el caso de los humanos, la reacción incluye un movimiento físico al margen del estímulo, una contracción de los músculos de los brazos y piernas y a menudo un parpadeo. También se dan cambios en la presión sanguínea y en la respiración. ¿Qué es un susto? Susitre excitar, suscitar. 1. M. Impresión repentina causada por miedo, espanto o pavor. ¿Qué se siente cuando estás asustado? La ansiedad son sentimientos intensos de estar asustado, nerviosos, tenso o preocupado que son muy intensos para la situación, duran demasiado e interfieren en el encamino de la vida normal. ¿Qué puedo hacer para quitar el susto a un bebé? Consejos fáciles de poner en práctica 1. No les regañes. No es conveniente obligarles a cambiar su actitud, sino que es mejor explicarles que lo que sienten es normal y que no tienen que avergonzarse por ello. 2. Análisis de la situación. Hagle ver que no tienen que temer ciertas cosas. ¿Qué pasa si tengo el azúcar en 300? Durante un periodo de cetoacidosis el nivel de glucosa en sangre suele superar los 300 mg barra de L. De forma puntual, los cuerpos cetónicos pueden proporcionar energía, pero no durante mucho tiempo ya que en cantidades elevadas son muy tóxicos y provocan acidez. ¿Qué se debe hacer cuando la glucosa está alta? Ante un episodio de hiperglucemia, debes relajarte y no asustarte. Además, es muy importante tomar muchos líquidos para evitar la deshidratación, excepto si presenta vómitos. Asimismo, por lo general, la actividad física ayuda a disminuir los niveles de glucemia. ¿Qué pasa si tengo más de 200 de glucosa? Un nivel de glucosa en la sangre de entre 140 y 199 mg barra de L, 7,8 a 11 mol barra L, se considera prediabetes. Égito se suele conocer como tolerancia alterada a la glucosa. Un nivel de glucosa en la sangre de 200 mg barra de L, 11,1 mol barra L, o superior indica diabetes tipo 2. ¿Por qué sube la glucosa en ayunas? Causa de la glucosa alterada en ayunas. La GA, o prediabetes, se desarrolla cuando el cuerpo no puede controlar los niveles de glucosa. Quizás el cuerpo no pueda usar la insulina debidamente o produzca menos insulina. Diversos factores aumentan las probabilidades de desarrollar glucemia alterada en ayunas, GABA. ¿Cuál es la hormona que aumenta el nivel de azúcar en la sangre? El glucagón, fabricado por las células de los higlotes, células alfa, en el páncreas, controla la producción de glucosa y otro combustible, las cetonas, en el hígado. El glucagón se libera durante la noche y entre las comidas y es importante para mantener el equilibrio entre el azúcar del cuerpo y el combustible. ¿Qué pasa cuando la insulina no baja la glucosa? La insulina es una hormona producida por el páncreas. Es necesaria para movilizar la glucosa hasta las células donde se almacena o se usa para obtener energía. Sin la suficiente insulina, la glucosa se acumula en la sangre en lugar de ir a las células. Esto lleva a que se presenten síntomas de diabetes. ¿Qué sube el azúcar en la sangre? La hiperglucemia ocurre cuando el cuerpo no puede fabricar insulina, diabetes tipo 1, o bien cuando no responde adecuadamente a la insulina, diabetes tipo 2. El cuerpo necesita insulina para que la glucosa contenida en la sangre pueda entrar en las células del cuerpo, que la utilizan como fuente de energía. ¿Por qué bajan de peso los diabéticos? La diabetes tipo 1 y el peso. Sin insulina, la glucosa en sangre se acumula y alcanza niveles elevados. Con el tiempo, los riñones eliminan la glucosa inutilizable, y las calorías, a través de la orina y puede haber una pérdida de peso. ¿Cómo se libera el glucagón? Cuando el cuerpo necesita más azúcar, el páncreas produce glucagón y lo libera para que llegue a las células. Égite se crea en los iglotes pancreáticos de la Nguerans, más concretamente en las células alfa, a diferencia de la insulina que se crea en las células beta. ¿Qué glándula endocrina se ve afectada en la diabetes? La diabetes es un problema común del sistema endocrino. Surge cuando el páncreas de una persona no produce suficiente insulina. También se trata de un problema endocrino si un niño no está creciendo con la rapidez esperada porque su glándula pituitaria no está produciendo suficiente hormona del crecimiento. ¿Qué tiene que ver la glucosa con la diabetes? Se diagnostica diabetes y el nivel de glucosa en ayunas es de 126 mg barra DL, 7, 0 mol barra L, o superior en dos exámenes diferentes. Los niveles entre 100 y 125 mg barra DL, 5, 5 y 7, 0 mol barra L, se denominan alteración de la glucosa en ayunas o prediabetes. ¿Cómo saber si un diabético necesita insulina? Insulina humana se utiliza para controlar el azúcar en sangre en las personas que tienen diabetes tipo 1, condición en la que el cuerpo no genera insulina y, por lo tanto, no puede controlar la cantidad de azúcar en la sangre, o en las personas que tienen diabetes tipo 2, condición en la que el azúcar en sangre es. ¿Cuál es la diferencia entre glucosa y glicemia? En nuestro país no está aceptada de manera oficial la palabra glicemia, ya que aunque viene del francés glicemie, como bien indica la RAE, égita también aclara que se usa la U por influencia de la palabra glucosa, que regula la insulina y el glucagón. Su función es la de favorecer la incorporación de glucosa de la sangre hacia las células. Actúa siendo la insulina liberada por las células beta del páncreas, cuando el nivel de glucosa en sangre es alto. El glucagón, al contrario, actúa cuando el nivel de glucosa disminuye y es entonces liberado a la sangre. ¿Cuál es la hormona que está involucrada en esta enfermedad? La insulina, una hormona que produce el páncreas, ayuda a que la glucosa de los alimentos ingrese en las células para usarse como energía. Algunas veces, el cuerpo no produce suficiente o no produce nada de insulina o no la usa adecuadamente y la glucosa se queda en la sangre y no llega a las células. ¿Qué le puede ocurrir a tu cuerpo si estas sustancias se quedan en tu sangre? La hiperglucemia puede dañar los vasos sanguíneos que llevan sangre a órganos vitales, lo que puede incrementar el riego de enfermedades de corazón, accidentes cerebrovasculares, enfermedades renales, problemas en la vista y problemas neurológicos. Espero que este video informativo te haya resultado interesante como para compartirlo, dejar tu comentario, suscribirte y darle al me gusta.